Vamos a cantar unos coritos. ¿Quiénes saben coritos? Amén. Nos van a ayudar, ¿ok? Aleluya. ¿Cuántos van a declarar con nosotros que hay poder en el nombre de Jesús? Amén. ¿Cuántos van a declarar con nosotros que hay poder en el nombre de Jesús? Amén. Lo creemos. Amén. Cante con nosotros. Amén. ¿Quién lo cree? ¡Clarélo una vez más! Ayúdenos con las palmas. Y una vez más. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que murió. Una vez más. Quieres ser libre de tuyo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que murió. Yo tengo un amigo que murió. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Un hombre es Jesús. Un hombre es Jesús. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una vez más. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Cuántos lo creen? Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Mis pecados son borrados ya. ¡Decláralo! Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús no sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Una vez más. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús no sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los sedimidos todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. No es con espada, ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su Santo Espíritu. Ni con ejército, más con su santo espíritu No es como espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos problemas se moverán Y esos normas se moverán Con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre Libre Señor Ahora vamos a declarar que no hay Dios tan grande como el nuestro Así es, no lo hay No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Como las que haces tú ¿Quiénes quieren declarar una vez más que no hay Dios tan grande como el nuestro? No hay Dios tan grande como tú Eso No lo hay, no lo hay No lo hay, créelo iglesia No hay Dios tan grande como tú Que puede mover montes No lo hay, no lo hay Ven, que nos hace libres Que nos da salvación Que nos da libertad y nos da felicidad No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Como las que haces tú Una vez más No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Aleluya ¿Cuántos lo creen? Adoramos a Dios Dale un fuerte aplauso al Señor que está en este lugar Gloria a ti Señor Le adoramos Dios Aleluya Aleluya No hay Dios que pueda hacer las obras